Como ustedes saben, el IPAID 242, Fuerte los Morteros, ofrece hoy dos especialidades de plan de 7 años, que es producción agropecuaria y mecanización agropecuaria. Son dos planes de estudios técnicos de 7 años. A partir del año que viene, esa escuela va a ofrecer también una oferta de plan de 6 años en bioagroindustria. Ese va a ser el título, Bachiller en bioagroindustria. A partir del año que viene, el IPAID ya no va a ofrecer más el título de técnico en mecanización agropecuaria, sino que va a ofrecer a partir del primer año, Producción Agropecuaria y Bioagroindustria. Un plan de 6 años y un plan de 7 años. Por supuesto que los estudiantes que están cursando la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria hoy en primer año, van a titular como técnicos en mecanización agropecuaria al llegar a su séptimo. Pero el primer año del año que viene, viendo las necesidades de morteros, viendo el entorno de morteros, escuchando a los industriales, escuchando al contexto, es que se consideró que esta nueva oferta educativa que abre el Ministerio de Educación era la válida para esta ciudad. Así que la sumamos a las propuestas de la ciudad.